Yo no le hice nada, mamá. Cuando salí de mi casa, así estaba. Te lo juro, mamá, te lo juro. Lo sé, hijo, lo sé. Erika y su perro siempre te han tenido mala fe. Está llorando, está fingiendo. Rafael, ateo Mirlo. No, hasta cierto punto, disfruta de las maldades que hace. Ya, mi hijo no ha hecho nada malo. Tú eres la culpable de que a tu perro lo haya atropellado un carro por dejarlo salir así, sin correa. Gracias, Rosaura. Con permiso. Dos, tres. Te gané. Amiga, yo creo que debes de ponerle más atención a honor y no minimizar sus acciones. Y eso es lo que estoy haciendo. Ya dejé de trabajar para estar más al pendiente de ellos. A ver. No, este. Sí. ¡Noah! ¡Noah! ¿Por qué nos pateaste, Noah? Amiga, insisto, algo no anda bien en Noah. Estoy segura que solo quiere llamar la atención porque antes nos dejábamos solos con la niñera. Noah. 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 ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué, hijo? ¡Noah! 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 No, Rafael, quería golpearlo. ¿Es cierto eso, noah? Pues, no es como que haya querido patearlo, ma. Solo que me estaba ladrando y pensé que iba a morderme. No. Juanca es un perro pequeño. Claro que no iba a atacarlo. Mejor controla a tu hijo. Puta. Perrito bonito. No. Vine por ti. No me has que llevarte conmigo. No, 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 no. Concéntrate, Leo. Parte interna que edito este gol es tuyo. Vamos. Eso es, Lucita, campeón. Eso es. Eso es. Oye, Noah, ¿qué te pasa? Estábamos jugando y tú estabas distraído. Trae la pelota, Leo. Vamos a intentarlo de nuevo. No, hijo. Ya se acerca tu cumpleaños. Y si organizamos una fiesta e invitas a todos tus amigos, sí. Voy a comenzar a organizarte tu fiesta. Yo quiero ser el pitcher, ¿sí? No, yo soy el pitcher. Pero si tú siempre lo eres. ¿Qué tienes? Boca, ¿dónde estás? Boca. ¿Qué tienes, Boca? No, Boca, no, Boca. ¿Qué me hiciste? Yo nada. Yo no le hice nada. Cuando salí de mi casa, sí estaba. Boca, mi amor. Boca. No, le hiciste algo. Tú no mataste, ¿verdad? Fuerte tú. Erika. Cuidado y le pongas una mano encima a mi hijo. Él es solo un niño de 10 años y tú eres una mujer mayor. ¿Quieres ponerte con alguien? Ponte conmigo. Ándale. Pero no dejaré que le hagas nada a mi niño. No, él hizo algo, mi Boca. Yo no le hice nada, papá. Cuando salí de mi casa, así estaba. Te lo juro, mamá, te lo juro. Lo sé, hijo. Lo sé. Erika y su perro siempre te han tenido mala fe. Está llorando. Está fingiendo. Rafael, ateo Mirno. Hasta cierto punto, disfruta de las maldades que hace. ¡Calla! Mi hijo no ha hecho nada malo. Tú eres la culpable de que a tu perro le haya atropellado un carro por dejarlo salir así, sin correa. Leo, no. Vámonos a la casa. ¡Ay, mi Boca! Hola, Valeria. ¡Vámonos a la casa! ¡Vámonos a la casa! Rafaela, creo que debemos saber qué fue lo que pasó exactamente allá afuera con ese perro. ¿Saber? ¿Qué estás tratando de decir, Teo? ¿Que no le hizo algo a ese perro? No. No. No, pero no hemos escuchado la versión de Leo. Y él estaba ahí. Leo, ¿qué fue lo que pasó allá afuera? No, yo, yo no vi. Y ya me voy porque tengo que hacer del baño. ¿Yo también me puedo ir a mi cuarto? Sí, hijo. Ve. Gracias. Lo ves, Teo. Leo no vio nada. ¿Vas a dudar de lo que dice Noah? ¿Tu propio hijo? Amiga, yo creo que... ¿Qué, Valeria? ¿Qué? ¿Vas a decirme que algo no está bien con Noah? Ahora les ha dado a todos por estar en contra de Noah, por levantarle acusaciones falsas. Valeria, creo que no son horas de visita. Adiós. Tienes razón. Regresaré cuando estés más tranquila. Teo, nos vemos. Vámonos, Daniel. Los acompaño. ¡Sí, muérete, maldito! Sí, te maté, te maté. Pásale, hermanito. No me tengas miedo. Pásale. Yo vi lo que le hiciste a Bosca. Tú lo horcaste y yo lo vi. Más te vale que no le digas nada a nadie y mucho menos a mis papás. Noa. 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 Leo, te brindaste los pantalones. ¿Qué pasó, Leo? ¿Por qué te hiciste los pantalones? Acabas de ir al baño. Noa. Noa. ¿Le hiciste algo a tu hermano? Noa, te estoy hablando. Yo no le hice nada, papá. Yo estaba jugando a mi videojuego cuando de pronto entró Leo y empezó a orinarse en los pantalones. Dile, Leo. ¿Yo te hice algo? ¡Dile! ¡Dile a mi papá! ¿Yo te hice algo? ¿Leo? Leo. Leo. ¿Ya ves, papá? Nada más le hagas algo a tu hermano y te las vas a ver conmigo, Noa. ¿Entendido? Sí, papá, yo entendí. Pero Leo ya te dijo que yo no le hice nada. Todos siempre me echan la culpa a mí. ¡Todos! Tranquilo. ¿Estás bien? Tranquilo. ¿Estás bien? ¿No?